Policías municipales, serenos, fiscalizadores y personal de la Policía Nacional permanecerán en el Barrio Comercio en dos horarios, de 3 de la mañana a 11 y de 3 de la tarde a 8 de la noche, durante 15 días para erradicar la presencia de vendedores ambulantes en este lugar. La restricción del tránsito facilitará la limpieza y recuperación de áreas verdes en el Girón Tabontinsuyo. Este espacio es de toda la población, este espacio es de todos los carapotinos, no es solo de los ambulantes, entonces las personas también quieren caminar, entonces hay espacios que se están abriendo acá en los mercados y vamos a empezar a hacer respetar eso. Miren, las personas pueden caminar, antes no podían caminar por las veredas, entonces la idea es recuperar todos los espacios públicos, que es de todos los carapotinos, no solo de las personas que están por ese lado. Si bien es cierto, ustedes quieren trabajar, todos queremos trabajar, yo no puedo venir a ponerme en media calle con mi negocio. No, nosotros no trabajamos en media calle, en un pedacito ocupamos nada más. Es lo mismo, son espacios públicos que lamentablemente hay una ordenanza que cumplir. Alguna solución que no sea el mercado, porque nosotros también no vamos a trabajar solamente para pagarnos lo que nos cobran en el mercado. ¿Qué trabajamos con un saldito de 80 soles? ¿Qué va a dar eso en la calle? Nosotros somos gente pobre. Así es, pero tenemos... Usted tiene un buen zapato, mira cómo me pregunto yo, de sandalias. ¿Por qué? Porque no tengo, pues compran un zapato como usted, el zapato que se lleva de lujo. Bueno, en este plan de operaciones ya venimos trabajando más de cuatro meses. No, si bien es cierto, el año 2019 se hizo, cuando iniciamos la gestión se hizo ese trabajo, pero después de la pandemia se dio un poco de espacio a las personas para que puedan salir a trabajar en las calles. Entonces ya pasaron más de dos años luego de eso. Bueno, la intención era recuperar estos espacios públicos desde el momento que hemos ingresado. Lamentablemente hay muchas restricciones administrativas y legales en las cuales hemos tenido que trabajar unas ordenanzas, hemos tenido que trabajar en un plan operativo, hemos tenido que hacer publicación de la ordenanza en los periódicos, que no es nada fácil, tiene un costo. Y entonces ya ha pasado buen tiempo, hemos estado coordinando con el comandante Poma de la comisaría y nos están apoyando el día de hoy para generar este plan que tiene 15 días de ejecución. El plan inicia todos los días 3 de la mañana hasta las 11 de la mañana, luego se retoma de 3 de la tarde a 8 de la noche. Todos los días la idea es recuperar todos estos espacios, a partir de las 8 de la mañana viene la unidad de residuos sólidos a hacer limpieza, todo esto, los fiscales sólidos están haciendo su trabajo recuperando las veredas, viene nuestra unidad de tránsito a ser pintado de las zonas restringidas, viene el área de URSS con parques y jardines a hacer la limpieza y desinfectar toda esta zona. La idea es recuperar estos espacios, ya que lamentablemente los ambulantes eran los que ocasionaban todos estos montículos de basura en la calle y así es que los gallinazos vengan. Entonces la idea es recuperar estos espacios y lo que tanto desea la ciudad de Terapoto, como le digo a los ambulantes, este espacio no es solo de ustedes, este espacio es de la población en general, de todos los terapotinos, quieren caminar por sus calles, quieren caminar por las veredas y eso es lo que se está haciendo en estos momentos. ¡Gracias!